La energía del multiverso donde la ciencia, la innovación es protagonista y usted está viendo acá en estas imágenes, respóndame, ¿qué película es? Bueno, yo sé que no lo voy a poder escuchar, pero es Terminator y usted cuando yo le digo Terminator, ¿qué se imagina? Se imagina tecnología, robótica, suspenso, acción, de todo y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy, cierto, aquí con los jóvenes de la Universidad de Concepción del Grupo de Robótica Un aplauso para ellos, aquí en la barra, ¿cómo están? ¿Cómo están chicos? Hola, muy bien Hola ¿Estamos motivados o no? Sí, demasiado Demasiado Oye, el partido, ¿qué les pareció? A todos les estoy preguntando y bien lo mismo De eso no saben Oye, comentarles que estamos acá con Bastián Parra, alumno de Ingeniería Civil Electrónica y Jorge Fritis, cierto, alumno también de Ingeniería Civil Biomédica Y ellos nos van a comentar respecto de todos los avances que están realizando en materia de innovación y sobre todo de robótica Antes de comenzar, me gustaría que les pudieran contar a toda nuestra audiencia ¿Cómo nace este grupo de robótica de la Universidad de Concepción? Bueno, el grupo de robótica de la Universidad de Concepción nace en realidad como un grupo pensado por estudiantes y para estudiantes durante un congreso de robótica que hubo el año pasado O sea, los mismos estudiantes como que se motivaron en ese congreso Exacto Ya cuéntanos un poquito más de eso Bueno, estuvimos ahí, vimos que teníamos bastantes intereses comunes no nos conocíamos se conocían nomás los que eran de la misma carrera y algunos amigos que teníamos pero en realidad no nos conocíamos entre todos así que formamos el grupo porque vimos que teníamos los mismos intereses y con el apoyo del profesor Julio Godoy podemos formar este grupo y invitar más gente ahora mismo somos 32 32, eso me comentan que ya son 32 alumnos motivados por la robótica, la innovación y que todos los días están trabajando ciertos proyectos nuevos ¿En qué están actualmente? Bueno, ahora de hecho estamos muy enfocados en el Summit que es como un congreso de robótica que vamos a hacer acá en la misma universidad y vamos a mostrar varios proyectos distintos que ya hemos hecho a través de los años tenemos como unos robots que pueden seguir unos cubos mediante una cámara hace reconocimiento y lo sigue otro por reconocimiento de voz y la mayoría son por estos robots que sigan Oye, el día de hoy nos trajeron una sorpresa porque trajeron un robot aquí eso es importante, porque lo estuvimos hablando antes de en comerciales no tiene nombre este robot entonces el desafío de ustedes es que puedan agregar al grupo de robótica en Instagram ¿Cuál es el Instagram de ustedes? Grudec-fi Y ahí van a hacer una encuesta para que le pongan nombre a este robot porque por ahora se llama TBB00 Sí, necesitamos que les ponga un nombre a ustedes Sí, oye chicos, muéstranos cómo funciona me gustaría que nos explicaran qué es lo que estamos viendo el día de hoy Coméntanos un poco de qué se conforma este robot Bueno Está dando vueltas, está dando vueltas Este robot tiene tres partes principales Ya Aparte de las ruedas, ¿cierto? Los motores que hacen funcionar El primero es el cerebro del robot Ya Que es esta parte de acá Esta es una placa Raspberry Pi Es una placa bastante barata en donde cualquier persona con con pocos o nada de conocimientos de robótica y programación puede comenzar La cámara, ahí, a la dos, ahí mostrémosle No sé si se ve, esta de acá Esa de ahí Cualquier persona sin conocimientos o con muy pocos conocimientos de programación y robótica puede comenzar a crear proyectos de Hobbit e iniciarse en este mundo ocupando una de estas placas Porque tú me comentabas que esto, las placas las podemos comprar nosotros en cualquier parte Exacto Y ahí nosotros le vamos a, como que le vamos a entregando más cariño al robot Sí, claro, sí Y abajo tiene, esta es esta placa que se llama OpenCR Ya Al final es como el puente entre las ruedas y la misma placa en Raspberry Pi Oye, ¿y se mueve? Sí A ver, veamos cómo funciona, veamos cómo funciona A ver Ahí le van a, música de desfile Oye, ¿y esto cómo? ¿Cuánto se demoraron en crear este robot aproximadamente? Nuevamente Uf Ay, que no me siga, me da miedo la tecnología Oye, tengo un desafío No es que estuviera preparado esto, ¿ah? Pero uno es fanática del fútbol Entonces, ¿quién cree que va a ganar el partido? Chile o Canadá A ver, ayudemos aquí Claro, porque lo que hicimos, lo programamos para que pudiera sacar unos cálculos del partido Y pudiera detectar y predecir qué país va a ganar A ver A ver, sigan comentando mientras arreglo aquí la pantalla Claro, ahora mismo está cargando el código Está girando por eso, está cargándola Y pronto va a poder decir qué país va a ganar al final Si Chile o Canadá Así que atento con el partido el sábado Y a ver, ayúdame tú aquí mientras mostramos en pantalla El robot, ¿qué nos va a decir? Si Chile o Canadá va a ganar A ver, que nos muestre y se explique toda su habilidad de acá Oye, ¿a qué velocidad anda más o menos? No, tampoco, tampoco, pero... Pero igual como que es bastante rápido dentro de esto Claro Como que uno se imagina un robot más lento, entre comillas ¿Cómo que Canadá? ¿Cómo que Canadá? Está un poco ojo, sí, yo creo No, robot, no André por el otro lado, muy bien Porque ese es el robot que va Nos va a dar la suerte, ¿cierto? Para este partido Chile-Canadá ¿Dónde? Por favor, de siete Oye, me encantó Te está como acercando ¿Cuántos participaron en la creación de este robot? Vamos Chile, vamos Un aplauso al público aquí Obviamente Chile va a ganar Es un robot patriota, lo entrenamos para eso Oye, ¿y cuánto se demoraron aproximadamente en hacer esta tecnología? En armarlo, sí En todas piezas De dos a cinco horas Sí, dos a cinco horas recién armarlo ¿Cinco horas? Ah, igual Máximo Máximo ¿Y cuántos participaron en el... En armar un robot? Normalmente es un grupo de dos personas Sí, dos o tres alumnos Sí Y hay hartos kits en la universidad Así que... Tenemos varios Mira, acá estamos viendo imágenes también en el video wall Pero acá, ¿cómo funcionan ustedes? Por ejemplo, tienen un profe que lo... Les ponen desafíos O ustedes mismos van motivándose con iniciativas que van viendo Cuéntenos un poco también de eso Claro, es como un poco de los dos Porque tenemos al profesor Julio Godoy Que tiene un rabo que es taller de robots Y ahí da ideas para que los alumnos puedan armar unos robots O incluso los mismos alumnos pueden dar ideas Para decir como qué quieren hacer con este robot Por ejemplo, que funcione por comando de voz Que si llegan objetos O otras ideas Y también tenemos el mismo grupo de robótica Que ahí los mismos alumnos pueden aportar con ideas Y empezar a desarrollar los proyectos Al final ¿Cuál es su mirada respecto a cómo la región del Bio Bio ha avanzado en materia de robótica? ¿Creen que nos falta? ¿Que hay brechas? ¿Qué les gustaría que... El escenario que pasara para ustedes? Guau Bueno Como le comentaba a mi compañero Tenemos nosotros un congreso de robótica Que organizamos aquí mismo en la universidad Que es el Summit Va a ser en la segunda semana de agosto ¿Cierto? Sí Segunda semana de agosto Las fechas son del 7 creo Si no me equivoco ¿Lo van a publicar a través de sus redes sociales? Sí, lo van a estar en redes sociales Pero va a ser en agosto Recuerden que en agosto la robótica va a ser protagonista Y ahí van a poder ver un poco del panorama que tenemos en la región de robótica Robótica autónoma en este caso Robótica inteligente y también para niños ¿Y hacen talleres para niños usted o lo tienen proyectado para más adelante? Para más adelante la verdad Porque ahora hemos estado muy enfocados Que la misma universidad aprenda Para que no le tengan miedo Me podríamos decir a los robots Que tienen esa mala fábrica de inteligencia artificial Pero al final que aprendan Que vean que no es difícil utilizar robots No es difícil armar uno Programarlo Y ir acercándolo al final A los estudiantes Y acá la robótica también se une a la inteligencia artificial ¿Cierto? Porque tú hablabas del miedo quizás a la tecnología Pero hay dilemas importantes De hecho lo malo que se está utilizando Por ejemplo en las guerras ¿Cierto? La inteligencia artificial Entonces ¿Dónde creen que está el límite ahí Desde el punto de vista ético? Bueno yo opino Que el problema no es la tecnología como tal Sino como se usa esa tecnología Uno puede ocupar un cuchillo para Se me asustó Para hacer comida Pero también puede ocuparlo para la tecnología Claro ¿Tú estás de acuerdo? Entonces con el tema de robótica Inteligencia artificial pasa un poco lo mismo Más que nada depende de la persona que tiene el poder de esta tecnología Nosotros obviamente queremos llevar esta tecnología A la sociedad para poder mejorarla ¿Cierto? Y poder hacer que esta avance Y para eso también yo considero que aún falta mucha materia de divulgación Tanto a nivel nacional e internacional también A nivel latinoamericano Y sobre todo aquí en la región Divulgación científica Que lo hemos hablado ¿Cierto? Con distintos profesores académicos Que hay tanto que se tiene que mostrar y visibilizar Pero muchas veces nos quedamos en eso Entonces ahí se generan las brechas también Pero desde la educación ¿Ustedes creen que falta también dentro de las mallas curriculares? Por ejemplo Desde el sistema educativo Desde la enseñanza básica Poder aprender de programación De robótica Que sin duda abriría muchas oportunidades también para los jóvenes Claro Si ahora mismo Hay la mayoría de las carreras de ingeniería Tienen programación También el taller de robots Es un complementario Que muchas carreras de ingeniería se pueden meter Tenemos el grupo de robótica Que también todos los alumnos de la universidad se pueden unir Y sé que igual poco a poco Las mallas se van actualizando Y le van agregando también más ramos Con temas de programación, inteligencia artificial Y todo eso Pero por ejemplo Si analizamos las historias de ustedes también Cierto que yo los veo hablando de robótica Y es como que les brilla en los ojitos En el colegio ¿A ustedes se inspiraron? ¿Se motivaron ahí? ¿Desde dónde nace también el interés por la robótica? ¿Por qué algo los movilizó? Por mi parte no fue en el colegio Sino después de entrar a la universidad Yo noté que Bueno, yo estudio electrónica Y siempre me ha gustado el tema del hardware Que es como la parte física de los computadores Entonces, claro Ahí está también el tema de la robótica Que es un nicho que Wow, para mí era como robótica Esto aquí no se hace Claro Pero Igual conociendo después Dije Oye, igual hay interés Estos robots ya estaban en la universidad Son el profesor Julio Godoy Entonces, ahí nosotros notamos De que De que existen robots en la universidad Y que se pueden hacer cosas Y que hay interés Y para ti ¿Cómo fue esta historia también? Este romance con la robótica Bueno, desde el colegio Que se hacía una feria científica Ahí estaba buscando ideas Y encontré como un guante Que puede imitar tu movimiento Mediante programación Y ahí le empecé a agarrar el gusto Y de hecho por eso me metí a biomédica después Que es como más relacionado a eso Y después viendo las complementarias Que había en la universidad Vi que estaba al taller de robots Me metí Y cada vez me termino gustando más la robótica De hecho usted ha nombrado Lo todo bastante el profesor Julio Godoy ¿Cierto? ¿Por qué de alguna forma También los inspira, los motiva Y la importancia que el rol De los académicos también Dentro de la universidad En movilizar a jóvenes Que están interesados por iniciativas Tan potentes como crear robots ¿Cierto? Y sin duda impactar al bien común De nuestro país Desde la robótica Bueno, quizá cuando uno entra a su carrera No suele conocer Todas las áreas En las que se puede desempeñar En un futuro Entonces en ese sentido Es importante que los docentes Y también los alumnos De cursos superiores Ayuden a todos los que están recién entrando A inspirar A los nuevos A los mechones Y a los que están en segundo Tercero A conocer todas estas áreas En este caso El profesor ha sido como Igual una gran fuente de inspiración En el tema de robótica Porque él Bueno, es su trabajo Se basa en robótica Claro Ha sido como un gran guía Para ayudarnos A cómo aprender de esto Que programas a utilizar Y al final Cómo funcionan los robots Ha sido un gran guía Y en los talleres Por ejemplo Del grupo de robótica De la Universidad de Concepción ¿Cuáles son sus planes? Sus proyectos? ¿Qué desafíos también quieren Lograr también Dentro de un grupo Donde hay 32 jóvenes Que están motivados Por la robótica Y la inteligencia artificial? La idea principal del grupo Es poder difundir La robótica A los estudiantes De la universidad Pero también Tenemos el otro lado Que es como más de competencia Tenemos como unos robots Velocistas Que consisten en Dar una vuelta Seguir una línea blanca Ya Y hacerlo lo más rápido posible Y varias universidades También van a Una competencia Ah, como corredores Pero de robots Así también Una carrera Y están trabajando Igual con otras universidades También De forma colaborativa En este tema de robótica O aún no De lo que sé Por ahora No Ya Creo que hubo un par de contactos Pero nada como muy concreto Podemos decir Me gusta lo que mencionan En relación a De que es muy importante Implementar la robótica Desde el sistema educativo ¿Qué hacemos también Con estas comunidades? Estuvimos en el bloque anterior Hablando respecto De la isla mocha Y todas las brechas Que se generan ¿Qué hacemos con estos jóvenes Estos niños Niñas que están alejadas De las grandes ciudades Que les gusta la robótica Pero que lamentablemente Por temas de acceso De logística No pueden Ver todo lo que está ocurriendo O lo que está pasando En las grandes ciudades Pues uno de los planes Que nos gustaría hacer A largo plazo Es poder llevar la robótica A estos colegios Donde no tienen los recursos Para Por ejemplo No sé Comprar un robot Uno básico O aprender un poco De electrónica O de programación Claro Porque una de las cosas Que vamos a hacer Es ir a mostrar Estos robots a colegios De hecho vamos a ir A un colegio en Arauco A hacer una demostración De los robots ¿Cuándo van a ir? El 22 de julio Sí, a fin de mes de julio Oye, podrían enviarme Igual la imagen Ahí para mostrar ¿Y cómo fue ese contacto También con Arauco Para poder realizar Esta iniciativa? Buena pregunta Si no me equivoco El profe Julio Se encarga Como en Buscar qué colegio Los colegios también Hoy estamos viendo Acá en el video wall Bienvenidos Somos el grupo De robótica De la Universidad De Concepción ¿Estás listo Para adentrarte En el emocionante Mundo de la robótica? Esto es GRU UDEC ¿Cierto? Aquí su página Para que puedan conocer Todo lo que ellos realizan Y como El objetivo muy claro También que tienen Investigar Divulgar Y competir También en este En el universo De la automatización ¿Cierto? Y de todo lo que Ustedes desarrollan Respecto a la inteligencia Artificial Me gustaría Que también Profundizarme En el tema De las competencias ¿Qué se viene En esa materia También para ustedes? Ahora mismo Estamos Claro Porque el año pasado Fue solo un grupo A competir A los velocistas Pero esta vez Queremos hacer Como unos 3 o 4 grupos Que vayan a competir Para tener más oportunidades De ganar Y más encima Vamos a ir a otra competencia Que son robots de pelea Como esos tínicos Que están en Estados Unidos Que pelean con portínicos Así Oye Yo les quiero agradecer A ustedes dos Por estar acá con nosotros Que son parte del equipo De 32 jóvenes Que vienen en representación Del grupo de robótica Y con ustedes Me quiero ir a pausas comerciales Venga Venga Espera acá ¿Y por qué el robot No nos invita a pausas? ¿Por qué? ¿Movamos el robot? A pausas comerciales Él va a ir a pausas comerciales Enfóquenlo Porque él es su protagonista El día de hoy Y recuerden Que le tienen que poner nombre A través de la página De grupo de robótica Udex ¿Cierto? Así que vamos A una pausa comerciales Y con nuestro querido amigo Que aún no tiene nombre Atentos a su Instagram Pausa Y volvemos ¡Gracias!